Bolivia es el país de la región que más ha reducido la pobreza extrema y la desigualdad en la región iberoamericana. El coeficiente de Gini, que como ustedes saben, mide la desigualdad socioeconómica que tenemos en nuestros países, donde uno es la mayor desigualdad y cero es la menor desigualdad. La secretaria general iberoamericana Rebeca Grispan, costarricense y expresidenta de su país, realiza una visita de cuatro días en Bolivia y pronunciará una conferencia organizada por el motivo del Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Ella destacó el crecimiento económico y la reducción de las desigualdades en el país. No tenemos ningún ejemplo de un país que haya bajado la desigualdad tanto en nuestra región. Nuestra región en general ha sido un ejemplo en los primeros años de este siglo, fue un ejemplo para todo el resto del mundo porque en América Latina se bajó la pobreza y la desigualdad. Pero desgraciadamente la desaceleración económica ha hecho que en algunos países se haya revertido en parte los logros que tuvimos al principio de este siglo. En Bolivia no ha sido así, ha seguido bajando la pobreza y la desigualdad. El fin de semana acompañó al presidente Evo Morales en sus actividades habituales que incluyó la asistencia al Congreso Ordinario Regional del Norte de Potosí del Movimiento al Socialismo en Yallagua y participó de la entrega de una unidad educativa en Ibir Garzama, municipio de Puerto Villarruel en Cochabamba. Hacer un recorrido cuando íbamos a Yallagua por el altiplano boliviano y también por el tópico de Cochabamba cuando fuimos a entregar la unidad educativa, es muy impresionante ver los avances que se han hecho en infraestructura canciller y en conectividad de estas comunidades con el desarrollo de Bolivia. Bolivia tiene una reconocida experiencia con estos temas al constitucionalizar la defensa de las lenguas indígenas y contar con instituciones pioneras como el Instituto Plurinacional de Estudios de Lenguas y Culturas y los Consejos Educativos de Pueblos. Ahora se tiene proyectado la creación de un Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas. Tratar de instalar el Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas en un año tan importante donde Bolivia ha tenido un liderazgo tan importante y poder efectivamente hacer realidad este proyecto en el año internacional de las lenguas indígenas donde tenemos tanto que aprender de las experiencias que ustedes han desarrollado. Bolivia participa en ocho programas e iniciativas de la cooperación iberoamericana y en 2003 acogió la octava cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno en cuya declaración se afirma que la defensa de los derechos y la identidad propia de las culturas originarias de América y afrodescendientes debe ser una prioridad permanente para nuestros gobiernos.